Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Estepona aprueba sus ordenanzas fiscales sin que se presente ninguna alegación en contra. Las de 2017 siguen marcadas por las bajadas de impuestos como el IBI, que ya acumula una reducción de hasta el 16% en los últimos cinco años. Había que reducir el IBI y, de hecho, en las ordenanzas fiscales que han quedado definitivamente aprobadas a partir de diciembre de este año para el año 2017, que son las que vamos a pagar en los meses de julio, agosto y septiembre de este año, nos encontramos que la bajada respecto al 2011 ya oscila entre el 13% y el 16%, algo que van a ver sencillamente cogiendo el recibo del 2011 y cogiendo el recibo de ahora. Las reducciones en la presión fiscal tienen por objeto favorecer el ahorro de las familias y, a la vez, aumentar la recaudación. El Teniente de Alcalde del Área Económica confirma que bajar los impuestos ha permitido al Ayuntamiento recaudar más. Un ejemplo claro es el de la plusvalía. Los ingresos por este concepto han aumentado pese a que se ha reducido su cuota entre el 70 y el 100%. Y es que, según Manuel Aguilar, el hecho de que Estepona sea ahora un municipio atractivo para las inversiones ha provocado un incremento de las compraventas de propiedades, operaciones en las que se aplica este impuesto. Cuando un pueblo es atractivo, cuando una localidad es atractiva para el inversor, cuando vienen a invertir y se compran y se realizan actividades, se realizan obras y se realizan reformas, se recauda por parte del Ayuntamiento, pero para eso tiene que ser un municipio atractivo. Estepona no era atractivo en 2011 para la inversión, pero sí ha empezado a hacerlo con este equipo de gobierno. Ha empezado a hacerlo y ha empezado a retomar esta tendencia. Recordar que cuando este equipo de gobierno llega en 2011 la plusvalía. En 2010 no llega ni siquiera a los 4 millones de euros, ahora supera los 16 millones de euros. Por tanto, la actividad económica que genera la compra y venta de muebles es la que posibilita el desarrollo económico de Estepona. La gestión económica del equipo de gobierno seguirá marcada por las reducciones fiscales. Aguilar añadió que bajar los impuestos favorece que los ciudadanos dispongan de más dinero y, por consiguiente, aumente la actividad económica en el municipio, lo que al final termina repercutiendo positivamente en las arcas públicas. Y es que al final entendíamos que dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano hace que el empleo crezca. Y esa es la principal medida que tenemos que plantearnos. Bajar los impuestos, mejorar los intermisiones, pero sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos. Y para eso necesita dinero. Una de las grandes novedades de las nuevas ordenanzas es la reducción de la tasa de basuras en el tramo mayoritario, por lo que 8.000 recibos, que hasta ahora pagaban 120 euros al año, experimentarán una reducción del 5%. Tras esta primera bajada, la tasa de basuras seguirá reduciéndose a partir de 2018.